Hola, hola amigos, bienvenidos a Pan, Pan y Más. ¿Qué te parece si me acompañas a preparar estos deliciosos muffin? Panquecitos o queijitos. Si te gusta mi contenido y eres nuevo pasando por aquí, te invito a que te suscribas, que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que subimos. Gracias por estar aquí. Bueno, pues amigos, lo que vamos a estar ocupando para hacer nuestros panquecitos, nuestros queijitos o nuestros muffins de vainilla, 3 tazas de harina todo uso, harina suave, cernidas, 3 tazas igual a 12 onzas o lo que son 339 gramos de harina. Vamos a estar necesitando también 6 onzas o una barra y media de mantequilla, margarina o manteca. 6 onzas igual a 3 cuartos de taza o lo que equivale a 165 gramos de mantequilla, manteca o margarina aproximadamente. Vamos a estar necesitando también una taza de leche. Vamos a necesitar también 3 huevos enteros. Vamos a estar necesitando también una taza de azúcar igual a 8 onzas o 226 gramos. Vamos a estar necesitando también una cucharada de polvo para hornear o igual a 15 ml. Vamos a necesitar también una pizca de sal. Vamos a estar necesitando también una cucharadita de vainilla o al gusto suyo, vainilla oscura o vainilla blanca. Esa es su elección. Bueno pues amigos, lo que vamos a comenzar haciendo es lo siguiente. En un bol, en un guacal o en un recipiente hondo vamos a poner las 6 onzas de mantequilla, la taza de azúcar igual a 8 onzas y la pizca de sal. Aquí si usted quiere con la ayuda de las manos puede empezar a cremar durante 5 minutos al incorporarse muy bien la mantequilla con el azúcar a deshacer a cremar. La puede hacer también a mano. Todas las recetas las podemos trabajar a mano siempre y cuando no sean batidos. Bueno pues amigos, entonces ahora vamos a venir con la ayuda de la batidora pequeña vamos a empezar a cremar. Bueno pues y ahora con la ayuda de la batidora de mano vamos a empezar a cremar hasta que tengamos muy bien incorporados el azúcar junto con la mantequilla. ¡Suscríbete al canal! Y ahora que han pasado 3 minutos de que hemos estado cremando vamos a venir y vamos a agregar uno a uno los huevos y vamos a mezclar durante un minuto. Después de que echamos un huevo vamos a mezclar por un minuto y luego vamos a continuar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues amigos y una vez que ya estoy segura que tengo todo muy bien mezclado y me tengo una mezcla así. Voy a venir y voy a pasar a incorporar la harina, el polvo de hornear y la leche. También vamos a agregar la cucharadita de vainilla. Vamos a venir y vamos a cernir la harina. Y vamos a ir así con toda la harina y vamos a agregar también la cucharada de polvo para hornear 15 ml o igual media onza. Y ahora vamos a agregar la leche. Y terminamos de agregar lo que es la harina. Y vamos a agregar también lo que es la cucharadita de vainilla aproximadamente o en esto usted le puede agregar el sabor que usted desee. Y en velocidad 1 vamos a empezar a mezclar nuevamente. Como ustedes pueden ver ya en este paso ya no me tardé mucho tiempo porque no quiero sobre batir. ¿Qué voy a hacer? Con la ayuda de las espátulas voy a venir y voy a terminar de mezclarlos muy muy bien. Y como ustedes pueden ver por aquí ya tenemos nuestra mezcla lista. Así nos va a quedar esta mezcla. Y ahora con la ayuda de una espátula vamos a pasar y vamos a mover hasta llegar a la parte honda del molde. Esta mezcla la puede hacer en moldes para que quito muffin o el molde que usted tenga a la mano. Es una mezcla muy fácil, muy vendible y muy deliciosa. Por aquí yo ya tengo unos moldecitos con tules. Entonces ¿qué vamos a pasar a hacer ahora? Vamos a llenar cada uno de los moldecitos y ya luego vamos a venir y los vamos a llevar a hornear. Bueno pues amigos y como ustedes pueden ver con la misma taza medidora de la leche voy a venir. Y si no usted también con una cucharita lo puede hacer. Y voy a llenar las tres cuartas partes de los moldecitos. Una mezcla ideal para negocio porque abunda mucho. Los termino de llenar y luego con... Bueno pues amigos y como ustedes pueden ver ya los tenemos en los moldecitos y nos han salido 18 muffin, queiquitos, panquecitos como usted los conozca. ¿Qué vamos a hacer ahora? Los vamos a llevar a hornear a 350 grados Fahrenheit durante un tiempo de 25 a 30 minutos. O al ver que ya están doraditos, ya los tenemos listos. Los llevamos a hornear. El horno lo calenté durante 10 minutos aproximadamente. Horno de cocina. Los llevamos a hornear. Bueno, bueno pues amigos y 35 minutos exactos después nuestros panquecitos, queiquitos o muffin ya se encuentran de esta manera. Los sacamos y los disfrutamos. Continuamos. Bueno pues amigos y como ustedes pueden ver ya por aquí los tenemos listos. Los vamos a pasar a poner... En una bandejita. Y nos ha quedado algo muy sabroso, muy suavecito. Ideal para compartirlo con la familia. Bueno pues amigos y como ustedes pueden ver ya los tenemos listos. Ya les quitamos el papelito y ahora lo que falta ver es la miga. Miren que miga más deliciosa. Miren que miga más deliciosa. Algo muy muy suavecito. Ideal para compartirlo con la familia. Vender o simplemente una tarde con un cafecito, con un té, con un chocolate y una leche. Bueno pues amigos, espero que les guste la receta, que se suscriban al canal y hasta la próxima. Se les quiere bendiciones. Bye.